Hola, hola mi gente linda, bienvenidos una vez más a este tu canal de YouTube. Y hoy nos encontramos en un nuevo videíto. ¿Es tu meta acaso tonificar tus glúteos, tener unos glúteos grandes y bonitos? Pues estás entonces en el videíto correcto, porque hoy vamos a estar entrenando glúteos y piernas, pero acompañado de estas pesitas que puedes ver en nuestros tobillos. Y tenemos una vez más a Doris que nos va a estar acompañando en la clase del día de hoy. Recuerda muy bien Doris, tiene 83 años y puede hacer estos ejercicios, así que tú no tienes excusa. Así que sígueme caminando. Muy bien, ahora nos vamos a poner en la posición de 4 puntos. En esta posición vamos a sacar la rodilla al lateral lentamente y vamos a mantener 4 segundos. 1, 2, 3, 4 y bajamos 2, 3, en 4. Y subimos, 1, 2, 3, 4 y bajamos 2, 3, 4. Y subimos, 2, 3, 4, bajamos. Muy bien, mantén tu espalda estirada, tu abdomen adentro. Siente como trabajas tus glúteos. 2, 3, 4. Repetimos, vamos. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos, 1 más. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vamos en 1. Y 1. Y 1. Muy bien, vamos. Vamos, 1, 1. Vamos, 4 más. 4, 3, 2, 1. Muy bien, vamos a cambiar y vamos a repetir con la otra pierna. Vamos a repetir 4 y nos quedamos 4. 1, 2, 3, 4. Bajamos, 2, 3. Muy bien, 4. 4, intenta de que tus caderas se queden siempre mirando al suelo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Muy bien, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Eso, está genial. Vamos. 4. Vamos a repetir 2 más. 1, 2, 3. Vamos, 4. Último. 2, 3, 4. 1, 2. Vamos en 1. Vamos en 1. Y sube, baja. Sube, baja. Siente cómo quema. Siéntelo. 3, 4. Vamos, 4 más. 5, 6, 7, 8. Perfecto. Vamos a llevar la pierna derecha hacia detrás. Muy bien. Y vamos a hacer 1 y 2. Y 1 y 2. Estira la pierna y lleva tu pie hacia tus glúteos. Muy bien. Vamos. 1 y 2. Perfecto. 1 y 2. Genial. Y 1 y 2. Y 1 y 2. Vamos. 1 y 2. Y 1, 2. Y 1 y 2. Muy bien. 1, 2. Vamos, 4 más. 4. Deja la misma altura. 3, 2, 1. Sentiste tus glúteos. Vamos a cambiar de pierna. Estiramos detrás. Y flexionamos. Y estiramos. Muy bien. Y flexiona. Estira. Mantén tus caderas mirando al suelo. Espalda estirada. Perfecto. 1, 2. Y 1, 2. Vamos. 1, 2. Genial. 1, 2. Quédate. 1, 2. Vamos allá. 1, 2. Y 1, 2. Último. 2. Muy bien. Perfecto. Vamos a subir ahora ese tobillo hacia arriba. Perfecto. Si quieres puedes quedarte también en esta posición con las manitos aquí en el suelo y codo en el suelo. Y vamos a subir. Sube y baja. Sube, baja. Sube, baja. Trata de tocar con tu pie el techo. Vamos. Sube, baja. Sube, baja. Muy bien. Sube, baja. Sube, baja. Vamos. Sube, baja. 4 más. Vamos. 3. Muy bien. 2. 1. Y descansamos. Pausa. Muy bien. Vamos a cambiar de pierna. Y repetimos. Subimos. Perfecto. Y sube. Baja. Sube. Baja. Vamos con todo. Baja. Sube. Baja. Vamos más. Vamos más. 3. 2. 1. Vamos. 4 más. 4. 3. 2. 2. 1. Perfecto. Pausa. Vamos a llevar la pierna derecha hacia detrás, bien estiradita. Y vamos a subir y bajar esa pierna. Sube. Y baja. Y sube. Baja. Muy bien. Y sube. Baja. Genial. Sube. Baja. Vamos 4. 4. 3. 2. 1. Regálame 4 más. 4. 3. 2. 1. Pausa. Vamos a cambiar. Siente cómo trabajan tus glúteos. Eso está perfecto. ¿Listos? Vamos. Y 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Vamos 4 más. 4. 3. 2. 1. Perfecto. Vamos a ir al suelo. Vamos a ponernos en esta posición. Vamos a unir los talones. Y vamos a hacer pequeños movimientos hacia arriba intentando separar la rodilla del suelo. Vamos. Sube. Bien chiquitico. Siente cómo trabajan tus piernas. Vamos. Tus glúteos. Siente cómo queman tus glúteos. Relajado. Vamos. Sube. 4. 3. 2. 1. Y relaja. Muy bien hecho. ¿Cómo lo sentiste? ¿Lo sentiste fuerte en tus glúteos? Pues entonces vamos a repetirlo una vez más. Muy bien. Ahora nos vamos a poner en la posición de 4 puntos. En esta posición vamos a sacar la rodilla al lateral lentamente. y vamos a mantener 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Y bajamos. 2, 3, en 4. Y subimos. 1, 2, 3, 4. Y bajamos. 2, 3, 4. Y subimos. 2, 3, 4. Bajamos. Muy bien. Mantén tu espalda estirada, tu abdomen adentro. Siente cómo trabajas tus glúteos. 2, 3, 4. Repetimos. Vamos. 4. 1, 2, 3. Vamos. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2. Vamos. Uno más. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vamos en 1. Y 1. Y 1. Muy bien. Vamos. 1. 1. Vamos. 4 más. 4. 3. 2. 1. Muy bien. Vamos a cambiar y vamos a repetir con la otra pierna. Vamos a repetir 4 y nos quedamos 4. 1, 2, 3, 4. Bajamos. 2, 3. Muy bien. 4. Intenta de que tus caderas se queden siempre mirando al suelo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Muy bien. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Eso. Está genial. Vamos. 4. Vamos a repetir dos más. 1, 2, 3. Vamos. 4. Último. 2, 3, 4. 1, 2. Vamos en 1. Vamos en 1. Y sube. Baja. Sube. Baja. Siente como quema. Siéntelo. 3, 4. Vamos. 4 más. 5, 6, 7, 8. Perfecto. Vamos a llevar la pierna derecha hacia detrás. Muy bien. Y vamos a hacer 1 y 2. Y 1 y 2. Estira la pierna y lleva tu pie hacia tu glúteo. Muy bien. Vamos. 1 y 2. Perfecto. 1 y 2. Genial. 1 y 1 y 2. Y 1 y 2. Vamos. 1 y 2. Y 1, 2. Y 1 y 2. Muy bien. 1, 2. Vamos. 4 más. 4. Deja la misma altura. 3, 2, 1. Sentiste tus glúteos. Vamos a cambiar de pierna. Estiramos detrás y flexionamos y estiramos. Muy bien. Y flexiona. Estira. Mantén tus caderas mirando al suelo. Espaldas estiradas. Perfecto. 1, 2. Y 1, 2. Vamos. 1, 2. Genial. 1, 2. Quédate. 1, 2. Vamos allá. 1, 2. Y 1, 2. Último. 2. Muy bien. Perfecto. Vamos a subir ahora ese tobillo hacia arriba. Perfecto. Si quieres puedes quedarte también en esta posición con las manitos aquí en el suelo y codo en el suelo. Y vamos a subir. Sube y baja. Sube y baja. Sube, baja. Sube, baja. Trata de tocar con tu pie el techo. Vamos. Sube, baja. Sube, baja. Muy bien. Sube, baja. Sube, baja. Vamos. Sube, baja. Sube, baja. 4 más. Vamos. 3. Muy bien. 2. 1. Y descansamos. Pausa. Muy bien. Vamos a cambiar de pierna y repetimos. Subimos. Perfecto. Y sube. Baja. Sube, baja. Vamos con todo. Baja. Sube, baja. Vamos más. 4, 3, 2, 1. Vamos 4 más. 4, 3, 2, 1. Perfecto. Pausa. Vamos a llevar la pierna derecha hacia detrás. Bien estiradita. Y vamos a subir y bajar esa pierna. Sube. Y baja. Y sube. Baja. Muy bien. Y sube. Baja. Genial. Sube. Baja. Vamos 4. 4, 3, 2, 1. Regálame 4 más. 4, 3, 2, 1. Pausa. Vamos a cambiar. Siento como trabajan tus glúteos. Eso está perfecto. ¿Listo? Vamos. Y 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos 4 más. 4, 3, 2, 1. Perfecto. Vamos a ir al suelo. Vamos a ponernos en esta posición. Vamos a unir los calones. Y vamos a hacer pequeños movimientos hacia arriba intentando separar la rodilla del suelo. Vamos, sube. Bien chiquitito. Siente como trabajan tus piernas. Vamos. Tus glúteos. Siente como queman tus glúteos. Bien. Relajado. Vamos. Sube. 4, 3, 2, 1. Y relaja. Muy bien hecho. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Y para ello vamos a ponernos boca arriba. Vas a llevar tu pelvis hacia el techo. Vamos a subir. Y subimos. Y bajamos. Muy bien. Sube. Baja. Vamos con todo. Sube. Baja. Muy bien. Sube. Baja. Genial. Sube. Baja. Vamos. Sube. Baja. Vamos. Sube. Baja. Sube. Baja. 8 más. 7. 6. 5. 4. Perfecto. 3. 2. 1. Pausa. Vamos a llevar la pierna derecha hacia el techo. Recuerda que tenemos 2 kilos en cada pierna. Por lo tanto, va a ser un poquito más pesado. Vamos a subir. Y sube. Y baja. Perfecto. Sube. Baja. Genial. Sube. Baja. Muy bien. Sube. Trata de tocar el techo con tu pie. Vamos. Sube. Baja. Sube. Baja. Genial. Sube. Baja. Vamos. Sube. Baja. Vamos. 4. 3. 2. 2. 1. Pausa. Baja lentamente. Y cambiamos. Subimos la otra pierna. Y vamos a repetir lo mismo. Y sube. Baja. Sube. Muy bien. Baja. Aprieta fuerte el abdomen. Genial. Vamos con todo. Sube. Vamos. No pares. Sigue. 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 No pares. Sube. Baja. Vamos. 4. 3. 2. 1. Pausa. Muy bien. Y como lo has hecho tan bien, vamos a repetirlo todo una vez más. Vamos allá. Vamos a ponernos boca arriba. Vas a llevar tu pelvis hacia el techo. Vamos a subir. Y subimos. Y bajamos. Muy bien. Sube. Baja. Vamos con todo. Sube. Baja. Muy bien. Sube. Baja. Genial. Sube. Baja. Vamos. Sube. Baja. Vamos. Sube. Baja. Sube. Baja. 8 más. 7. 6. 5. 4. Perfecto. 3. 2. 1. Pausa. Vamos a llevar la pierna derecha hacia el techo. Recuerda que tenemos 2 kilos en cada pierna. Por lo tanto, va a ser un poquito más pesado. Vamos a subir. Y sube. Y baja. Perfecto. Sube. Baja. Genial. Sube. Baja. Muy bien. Sube. Trata de tocar el techo con tu pie. Vamos. Sube. Baja. Sube. Baja. Genial. Sube. Baja. Vamos. Sube. Baja. Vamos. Vamos. 4. 3. 2. 1. Pausa. Baja lentamente. Y cambiamos. La otra pierna. Y vamos a repetir lo mismo. Y sube. Baja. Sube. Muy bien. Baja. Abre fuerte el abdomen. Genial. Vamos con todo. Sube. Vamos. No pares. Sigue. Sigue. No pares. Sube. Baja. Vamos. 4. 3. 2. 1. Pausa. Muy bien. Mi gente linda. Ahora vamos a pasar a estirarnos. ¿Estamos listos? Vamos allá. Vas a llevar tu espalda bien estirada hacia detrás y tus brazos hacia adelante. Y vamos a respirar. Respira. Y respira. 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 Perfecto. Vamos a llevar nuestra pelvis hacia adelante. Pélvis hacia adelante. Y mantenemos nuestra espalda estirada. Muy bien. Y vamos una vez más hacia detrás. Vamos hacia detrás. Vamos a estirar bien esa espalda. Y vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante. Pélvis al suelo. Y vamos hacia detrás. Estira muy bien. Y vamos una vez más hacia adelante. Estira muy bien. Pélvis al suelo. Muy bien hecho. Y vamos hacia detrás. Estira la espalda. Vamos una vez más hacia adelante. Última vez. Vamos a quedarnos. Estira muy bien tu espalda. Y vamos a regresar. Vamos a poner los dos pies en el suelo. Muy bien. Y vamos a caminar estirando. Muy bien. Esas piernas. Vamos a quedarnos en esta posición. Y siente como se estiran todas tus piernas. Respira. Y vamos a regresar. Vamos a poner las rodillas en el suelo. Vamos a quedarnos en esta posición de cuatro puntos. Y vamos a regresar hacia detrás. Estira muy bien. Vamos a regresar una vez más. Última vez. Rodillas en el suelo. Espalda estirada. Y repetimos una vez más. Vamos. Estira perfectamente tus piernas. Que tus talones toquen el suelo. Y ahora vamos a caminar bien despacito con nuestras piernas hacia adelante. Bien despacio. Manos en el suelo. Y subimos lentamente. Y bajamos. Y caminamos de nuevo hacia detrás. Hacia detrás. Me quedo en la posición. Bajamos. Rodillas al suelo. Luego de una vez estirado. ¿Ok? Vamos. Y rodillas al suelo. Bien despacio. 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 Y estiramos una vez más. Tus piernas se encuentran abiertas. Quédate. Respira. Suelta. Y respira. Suelta. Muy bien. Vamos a subir lentamente. Espalda estirada. Y esto ha sido todo por hoy. Mi gente linda. Ha sido un gusto como siempre. Compartir junto contigo en otra clasecita. Recuerda que es súper importante que me dejes saber si estás participando en el challenge. Y aquí comenta entonces en los comentarios que te pareció la clase. Muchas gracias a Dori por estar aquí junto conmigo. Y recuerda que nos vamos a ver en una próxima clase. Juntos tú y yo, Camilando. Chau, chau. Chau. Chau.